Amigos, buenas noches. Hace aproximadamente una hora revelé la información de que habían capturado, según una página vinculada con el Ministerio Interior de Cuba, de una página oficialista en Facebook, la noticia de que habían capturado al presunto asesino del doctor Pablo Corrales Uzi, quien dice haber admitido el asesinato de este galeno. Pues bien, también a unísono recibí información anónima de una fuente que no voy a revelar, donde me cuentan que la información que están dando a conocer es que el individuo asesinó al doctor y que fue, que tomó una carrera y lo llevó hasta en 126, y que lo llevó hasta por la cuja y que ahí, bueno, apareció el cuerpo. Bueno, sí, hay algo de cierto en eso, pero no es así. La familia, hasta donde pude saber, alegadamente, bueno, las autoridades la intimidaron y le dijeron que por favor no revelara fuente de ningún tipo, solamente que el hecho es que cuando encontraron el cuerpo, lo encontraron torturado, sí, le dieron 14 puñaladas al médico, lo torturaron. Y según las investigaciones que la policía sí tuvo que revelar a la familia, el médico, el doctor Pablo, fue a buscar una gasolina que le habían ofrecido, vendido. Ustedes saben, él boteaba en su moto y trataba de ganarse la vida y como todo cubano tiene que vivir también de la bolsa negra y de todo lo que lleva consigo la supervivencia. Pues nada, las últimas imágenes que se tienen vivas del doctor son en el cupé de la Cujae, justamente ahí, en esa zona. Se sabe que justo se le pierde el seguimiento cuando va a cruzar el puente de Cien. Hace aproximadamente cuatro días hablé de los asaltos que estaban ocurriendo en ese puente, en el puente de Cien y la autopista, que además han habido otras situaciones similares de asaltos. Pues bien, una banda, se sabe, la policía reveló a la familia que una banda de siete personas, hay dos prófugos a la justicia en esa banda, se llevaron al doctor y a una casa en Mayabeque, una casa abandonada, ahí lo torturaron, alegadamente, entre la tortura, además de los golpes, hay inyecciones, parece que lo drogaron, no se sabe qué querrían, qué pretendían, si era sacarle más dinero o qué estaban buscando. El caso es que también se sabe que el lugar es ese, según dicen, o según le dijeron a la familia, porque encontraron restos de sangre y luego para deshacerse del cuerpo porque salió por las redes sociales y ustedes saben que este fue uno de los portales de noticias donde se le pidió ayuda a la población, pues bueno, nada, decidieron echarlo en un basurero y lo encontraron muerto en un río. Así pues, después de dos días de estar torturado, a los cuatro días de desaparecido, lo encontraron muerto. Alegadamente, esta es la verdadera historia de la situación del doctor Pablo.